Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube, en este video analizaremos el canal de Claudia Navarro, espero les guste y me acompañen a verlo. Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación, solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con el único fin de entretener a la audiencia y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube, en este video como ya les mencioné analizaremos el análisis del canal de Claudia Navarro, no sin antes quiero invitarlos a que se suscriban a este su canal NotiYouTube, le den like al video y me acompañen a verlo hasta el final para enterarnos juntos de cuanto es el aproximado que se estará llevando esta clara de contenido aproximadamente por mes. Y bien, nos dice que Claudia Navarro cuenta ya con más de 37.000 suscriptores, su último video a 21 horas de que lo subió, cambió su en mi patio y ya tiene más de 5.504 vistas, además de contar con poco más de 17 minutos de duración. Este otro administró mi dinero contando ya con más de 8.731 vistas a 2 días de que lo subió y poco más de 21 minutos de duración. Y este de por aquí, rutina del hogar, ya tiene más de 8.236 vistas a 5 días que lo subió y casi 22 minutos de duración. Podemos observar que la media promedio en sus videos de duración va a los 20 minutos o algunos que sobrepasan un poco más. Por ejemplo, este video de por aquí que tiene más de 25 minutos y ya cuenta con más de 10.444 vistas a 2 veces que lo subió. Nunca limpie esto, además de contar con poco más de 25 minutos de duración. Bajamos un poco más a sus videos y encontramos este con qué dinero compré mi despensa. Ya tiene más de 19.747 vistas a 4 meses que lo publicó y casi 19 minutos de duración. Pero ahora veamos qué nos dice su canal en más información. Y en su descripción nos dice Es momento de que pasemos al portal de Social Blade para realizar su análisis más a fondo. No sin antes quiero recordarles como en todos los videos que lo que decimos en este video simplemente es especulación basada en mi criterio propio lo que demuestra el portal. No son datos exactos ni mucho menos. Y nos dice que Claudia Navarro cuenta con 233 videos subidos, más de 37.000 suscriptores y las reproducciones de su canal tienen ya más de 6.168.000 reproducciones. No me muestra de qué país es su canal pero sí que se creó el 17 de diciembre del 2017 como ya les mencioné. Renqueada en el puesto 3.085 por su tipo de contenido, en los últimos 30 días obtuvo 400 suscriptores que se añadieron a su canal. Además de que sus ingresos estimados como mínimo van de los 35 dólares a como máximo 566 dólares por mes y de manera anual como mínimo 425 dólares a como máximo 6.800 por año. También que las reproducciones de su canal obtuvieron un total de 141.567 vistas, representando menos 37.1% en comparación del mes pasado. Pero bueno, ahora trataremos de convertir esta cifra en una masa pegada a lo que podría estarse llevando Claudia aproximadamente durante este último mes. Vamos a poner en la calculadora esas 141.567 vistas y las dividiremos entre 1.000, ya que cada 1.000 reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores. Esta cantidad la dividiremos entre 2, considerando que no todos sus videos van a estar monetizados, dándome este total, el cual multiplicaré por el CPM del canal. El CPM es el costo por 1.000 reproducciones que pagan los anuncentes a YouTube por aparecer en los videos de los creadores. A este canal por su tipo de contenido, las reproducciones que obtiene mensualmente, además de que el CPM influye de donde ven sus videos o suscriptores, vamos a poner una media de 3.9 dólares, dándome un total de 276 dólares que se estará llevando esta creadora de contenido aproximadamente durante este último mes. Cabe mencionar que esta cantidad cumple perfectamente con el parámetro de estar como mínimo en los 35 dólares y como máximo en los 566. Esta cantidad cae perfectamente en esta media. Además de que esta cifra YouTube la retiene cierto porcentaje y hay que descontar los videos de impuestos que paga cada creador de contenido a su respectivo país. Y también que esta cifra es solamente de los ingresos de las reproducciones de sus videos. No estamos contando ni el super chat de transmisiones en vivo en caso de que realice, ni el botón de super gracias en caso de que lo tenga activado, que es un botón que YouTube ha implementado a la plataforma en los últimos tiempos para que los suscriptores de manera voluntaria le manden alguna aportación a sus creadores de contenido favoritos a través de ella. Repito, estos ingresos son solamente de las reproducciones de sus videos. Por último voy a convertir esta cifra en un peso mexicano para darme una idea de cuánto lo que se lleva esta creadora en mi moneda. Lo voy a multiplicar por lo que está el dólar el día de hoy que está a 20.7 dándome un total de 5.714 pesos que se estaría llevando esta creadora de contenido aproximadamente durante este último mes. Claro, descontándole lo que ya les mencioné. Pero bueno amigos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Además de dejarme en los comentarios que en el canal de YouTube les gustaría que realizáramos su análisis. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!